¡Bam! Listo, ya comencé la grabación. Ahora sí, Juan, te paso el host para que nos compartas la pantalla. Sí, ahora la siguiente tabla, que es la empleada de, perdón, la tabla de departamentos, la vamos a crear en MySQL WorkBranch. ¿Abro WorkBranch? Por favor. Ok. Listo. ¿Aquí nada más? Aquí, aquí, no, espérame, espérame, espérame. Tú ya tenías tu acceso a la base de datos creado, ¿no? Tenías tu conexión creada, que es creo esa que dice base de datos equipo 5. ¿No? Entonces nada más dale click ahí. Sí, ahorrar tiempo. Ajá. Sí, sí, ya tenemos la conexión creada, pues no tiene caso que creemos una más. Bueno, aquí Juan ya tenía algunas cosas para insertar en una tabla. Vamos a crear un, no, espérame, espérame, Juan. No van a correr porque tú ahí quieres insertar datos en la tabla que se llama solicitud. Pero tu tabla que se llama solicitud ya la habíamos eliminado de la base de datos hace un ratito, ¿recuerdas? Ah. Al principio de la sesión. Entonces no puedes insertar datos en un archivo que ya no existe. Ok. Es correcto. Es correcto. Y meto lo que puse en Word, ¿no? Eh, borrará eso. Pero ahora, lo que pusiste en Word, si tú lo tratas de ejecutar aquí, ya no va a funcionar. Porque, acuérdate que en tu base de datos ya hiciste una tabla que se llama empleado. Ajá. Entonces ahorita no se volvería a crear. Ok. Va. De hecho, aquí en el Word Branch, si te vas de tu lado izquierdo, en donde está el árbol con objetos de tu base de datos, ahí en donde dice esquemas, abajito, abajito. Abajito de donde estabas, ahí dice esquemas, ahí tú puedes ver qué tablas existen. Abre ese árbol de tablas, solo existe la tabla empleado. Wow. Esa tabla de empleado es la tabla que creamos hace un momento en el PHP My Admin, ¿va? Entonces, nos estamos conectando a la misma base de datos, pero ahora con otra herramienta, ¿va? Si recordamos algunas sesiones anteriores, ¿se acuerdan cuando yo les pregunté a alguien de ustedes, algún dator? Creo que fue la edad o el municipio en donde vivían. Entonces yo les decía, si te pregunto a través de la videoconferencia, ¿cuál es el municipio donde vives? Tú me dices, no sé, Pachuca. Si yo te lo pregunto por email, tú me dices Pachuca. Si yo te lo pregunto a través de una llamada telefónica, tú me dices Pachuca. Si te lo pregunto a través de WhatsApp, me dices Pachuca. Entonces te estoy preguntando a la misma persona, pero utilizando diferentes herramientas. Aquí nosotros nos conectamos a la misma base de datos, pero utilizando distintas herramientas. Es como análogo. Por eso es que aquí nosotros ya vemos la tabla de empleados. Ahora vamos a crear la otra tabla, Juan. La tabla de departamentos. Vamos a ponerle todas las columnas, excepto las que son claves foráneas. ¿Va? ¿Cómo empezarías? Empezaríamos. Bueno, ¿cómo empezaríamos la tabla? A crear la tabla. ¿Borro esto? Ajá. Ok, a ver. Empezaría con... Create table. Correcto. Ahí. Ok. Ahí está. Ajá. Table. Perfecto. ¿Sí? O sea que se tienen que tener en ambas... En ambas... En ambas aplicaciones las mismas tablas, ¿no? Te van a salir las mismas tablas. No es que estén en las dos aplicaciones. Las tablas solo existen en tu base de datos, en una base de datos. Ok. Pero tú estás accesando a tu base de datos por dos medios o dos herramientas diferentes. Ah, ok. 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 Create table. ¿Y después? If not exist. Ok. If not... Ah, no va entre comillas o algo, ¿no? No. Está uno. Aquí ya meto las comillas, ¿no? No, no. El préntesis. El corchete. Ajá. Ah, no. No hay todavía, ¿no? Ok. Juan, después del if not exist, ¿qué tienes en tu guía de sintaxis? Ahí voy. ¿Si es nulo o no nulo? Ah, no, no. Sería el code name, ¿no? Que en este caso sería el número de departamento. Espérame, espérame, espérame. A ver. A ver, ¿dónde tienes if not exist en tu sintaxis? ¿Aquí? En la presentación. Ah, ok. En la presentación tienes tu guía de sintaxis. Ahí tienes if not exist. Ok, ok. ¿Qué hay después de if not exist? If name, en el nombre de la tabla. Chicos. A ver. Ayúdenle a Juan. Ayúdenle a Juan. ¿Qué hay después de if not exist? El nombre de la tabla. Es correcto. Fue lo que dije. Dijiste el nombre de la columna, Juan. No, dije de la tabla. Dijiste call name. Existe una grabación, Juan. Rayos. Ok, departamento. Ok, tu tabla es departamento. Ahora, ahora sí, ya siguen los paréntesis. Después del nombre de la tabla, entre paréntesis, vamos a escribir las definiciones de las columnas. Ok. El primero es número, y un bajo, así como tal cual lo escribimos, ¿no? Ajá. Y un bajo de departamento. Interjet. Inter. Interjet. 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 ¿Así se llama tu columna? Sí. Pk, número de interjet. Ok, a ver. El profe está diciendo. ¿Cómo se llama la columna, chicos? Departamento, ¿no? Número de departamento. Ok. Nombre. Después va el tipo de dato, el data type. ¿Qué tipo de dato es número de departamento? No, nulo. Tipo de dato. ¿Qué tipo de datos tienes, Juan? Ah, ok. Es entero, ¿no, amigos? No, no, es... Sí, es entero, ¿no? Sí, es entero. Ok. Ok, y en MySQL, ¿qué tipo de dato que damos que le iba a corresponder? En inter. Interjet. Interjet. ¿Así no se pone, profe, el interjet? Sí, Juan. Sí, Juan. Sí se pone así, pero no va con guión bajo. Ah, ok. Es un espacio. Encuentren la diferencia, chicos. Es nombre de columna, espacio y el tipo de dato. ¿Va? Ok. Ahora, siguiendo tu sintaxis, Juan, en la presentación. Ya pusiste el call name. Call name, nombre de columna, es número de departamento. Data type, tipo de dato. Es integer. Ahora, ¿es nulo o no nulo? ¿La columna puede ser nula o siempre debemos tener un número de departamento? No nula, ¿no, amigos? Porque siempre va a ir. Ah, no, no es nula, ¿no? Porque siempre vamos a tener un número de departamento. O sea, no va a incrementar el número de departamento. Va a estar ahí fijo, ¿no? Ok. Sí, sería nula, ¿no, profe? Sería no nula, chicos. Por dos razones. Todos los departamentos van a tener un número de departamento. ¿Va? Entonces, eso hace que no pueda ser nula. Por otro lado, si vuelven a su diagrama lógico, esta columna es primary key. Una columna, al ser primary key, tiene que ser no nula. Siempre debemos tener un dato para el primary key. ¿De acuerdo? Ajá. Super bien. Ok. Entonces, ¿qué seguiría después de tu integer, Juan? Bueno, paréntesis, no nulo. Bueno, entre corchetes. Ok. No va entre corchetes. Solo sería no nulo. Ok. Los corchetes, yo se los agregué para que ustedes sepan que esa es una parte opcional. Ok. ¿Va? Como el if not exist. If not exist es una parte opcional. Si es necesario, lo ponemos. Si no, no lo ponemos y no pasa nada. ¿Va? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos que es integer, no nulo. Después, siguiendo tu sintaxis, Juan. En este momento no vamos a establecer un valor default. No. Es una llave primaria. ¿Va a ser autoincrementable o no autoincrementable? No autoincrementable. Ok. Es llave primaria. O sea, no quieren que se incremente con cada registro. Ustedes van a ir agregando filas. Si es autoincrementable, el valor de esa columna empezaría en 1 y la siguiente en automático. Se establece a 2 y luego a 3 y luego a 4. Eso es autoincrementable. O sea, no. El mismo departamento no va a cambiar de llave primaria. Por ejemplo, el departamento de ventas siempre va a ser la 1. Bueno, pero si yo agrego un nuevo departamento, o sea, una nueva fila en la tabla. Imagínense, por ejemplo, finanzas. Si la columna es autoincrementable, a finanzas, en la parte del número de departamento se le agregaría en automático el 2. Eso es lo que hace que sea autoincrementable. Que con cada fila que ustedes vayan agregando en su tabla, se incremente el valor de la columna de forma automática. Entonces, para el número de departamento, quieren que cada que ustedes agregan un departamento, el número o su ID vaya incrementando automáticamente o no. Sí, ¿no, amigos? Sí, ¿no? Sería buena. Si le ponemos que no, nosotros teníamos que hacerlo manualmente. Es correcto, Juan. No, sí, sí, es autoincrementable. Ok. Entonces, después de tu not null, le agregas autoincrementable. Es auto-incrementable. Espacio. Siguiendo la sintaxis, no es unique key, pero sí es primary key. Es llave primaria. Eso lo traemos arrastrando desde nuestro modelo lógico. Después, nuevamente, como no es una columna de tipo texto, no es necesario que, no agregamos el collate. El collate solo es opcional y solo aplica para columnas de tipo texto. References, toda esa parte solo aplica para columnas que son llave foránea. En este momento, el número de departamento no es una llave foránea. Por lo tanto, no la agregamos. Ok. Y con eso, on update y on delete corresponden a la parte de references. Entonces, no es necesario en este momento. Con eso, terminaríamos la definición de la primer columna. Cierro paréntesis. Ok. No, todavía vamos a definir más columnas. Entonces, más bien, ponle una coma. Y ahora sí, ¿cuál es la siguiente columna, chicos? Nombre. Nombre. Ok. Entonces, pondríamos otra vez datan, el call name, nombre de la columna. ¿Le puedo dar enter? Sí, le puedes dar enter. Ok. De hecho, yo les recomiendo que le den enter en varias de las secciones para que puedan, sobre todo, distinguir cuál va a ser la... Para que puedan distinguir hasta dónde llega una parte de la sintaxis y hasta dónde llega otra. Juan, ¿qué estás haciendo? No, espera. Bueno. ¿Qué estabas haciendo? Creando la otra tabla, ¿no? ¿Cuál es la otra tabla? No, bueno, la otra columna. Ahora con el nombre de nombre. Ok. ¿Y la instrucción create table, qué hace? Ah, crear una tabla. No, no, no. No, 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 no. Entonces, ¿cómo lo...? A ver, mira. Ahí en donde tienes, así como tienes ahorita, después de departamento, ahí en donde inicia el paréntesis, dale un enter. Ahí. Ahí está. Ok. Cada definición de cada columna se separa por una coma. Entonces, ahí ya tienes la coma después del primary key. Sí. Ahora, en la línea de abajo, en el siguiente texto, vamos a escribir el código para definir la nueva columna. ¿Cómo definimos una nueva columna, chicos? Ahí tú ya estás definiendo, Juan, la columna número de departamento. Ahora vamos a definir la columna nombre. ¿Qué es lo primero que debes escribir en la definición de una columna? Chicos, abran sus micrófonos. Ahora sí, el nombre. Ajá. ¿El qué, profe? ¿Cómo van a definir la siguiente columna? Ya Juan escribió el nombre de la columna, que curiosamente es nombre. Espacio. ¿Barchar? No. El tipo de dato. Es correcto, Juan. ¿Qué tipo de dato es barchar? ¿De cuántos? Aquí lo pusieron. 45. ¿45? ¿Seguros? De 50. ¿Qué escribieron? ¿Qué escribieron en su... ¿Cómo hacemos eso? 20. Pues son 20, ¿no? Es que eso lo traen desde su modelo lógico. A ver. El diagrama relacional. Aquí tengo la... Es la imagen que... Exacto. Entonces... 20. Quedamos que iba a ser barchar de 20. Ah, sí. Sí. Vámonos a lo mejor 20. ¿Ya lo ven? Ya. Ya. ¿Cómo? Ahora. No, todavía no, Juan. Ok. ¿Puedes poner la presentación? Sí. Así como... Como estaba... No sé si lo puedes poner como estaba hace un rato, Juan. Que veíamos texto... Bueno, tu MySQL Work Branch y la presentación. Voy. Lo cerramos detentito. No sé si es nulo o no nulo. No sé si es nulo o no nulo. ¿Nombre? Sí. Ok. Entonces, como todos van a tener nombre, sería no nulo. auto-incrementable. ¿Por qué queremos que se haga automáticamente? No lo creemos manual. No, Juan. No. Este... Los auto-increment... Se lo van a... Se lo aplican para números. Sí. ¿Va? Aquí en nombre, pues tú vas a poner si es el nombre del departamento, que por ejemplo, sea ventas, que sea finanzas, contabilidad, operaciones. Entonces, ¿de acuerdo? Ok. No es unique, no es primary. Bueno, no sé si puede ser unique. A ver, el nombre de departamento. ¿Vamos a tener dos departamentos con el mismo nombre? No. Entonces, todos los nombres deberían ser diferentes. Por lo tanto, sí podría ser unique key. Como cada nombre de departamento es distinto, lo podemos establecer como unique key. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, como es un campo de tipo texto, sí podríamos establecer lo del collate. Es una parte opcional, entonces, pues ustedes deciden si lo agregan o no. ¿Lo agregamos para esta ocasión o no, amigos? Bien. Pues no sé. Para que no se confundan, ¿no? Ok. Para que no se confundan, ¿no? Lo agregué. References, quedamos que era para llaves foráneas. En este caso, el nombre, pues no es una llave foránea. Entonces, no aplica. ¿Tenemos más campos que no sean llaves foráneas? Ah, no. ¿Seguro? Ubicación, ubicación. Ubicación. Entonces, ponle ahí una coma. Una pregunta. En el caso de que fuera foránea, ¿cómo se agregaría referencias? Bueno, eso al final. Ahorita vamos a crear las referencias, Juan. Ok. Ubicar. Ubicación. Barchar. Creo que sí voy bien. No, compañero. Barchar. No hay espacios. 50. Pero más paréntesis. Nulo, no nulo. Ubicación, ubicación. Ubicación, ubicación, ubicación. Sería nulo, ¿no? La ubicación. No se va a mover, no hay nada. Ahí va a estar siempre la ubicación. Ajá. A ver. No quiere decir que de un departamento se mueva o no de lugar. Sino más bien que todos los departamentos tengan una ubicación. Que todos estén en una parte, no sé, en un mismo edificio o en una misma zona geográfica. No necesariamente que, por ejemplo, hoy mi departamento de ventas está en Ciudad de México y mañana está en Nuevo León. No, no, no. Más bien se refiere a que todos los departamentos tengan una ubicación. La ubicación puede ser en distintas ciudades o en distintos edificios. Sí. Pero todos van a estar ubicados en algún sitio, aunque este sitio no sea el mismo. Sí. Entonces sería no nulo, ¿no? Es correcto. Si todos van a tener una ubicación, sería no nulo. Única llave también, ¿no? Vas a tener una ubicación única. Pero igual, es que aquí, Juan, tú podrías tener, por ejemplo, dos departamentos en la misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, puede que tu departamento de atención a clientes y tu departamento de ventas esté, por ejemplo, en la misma ciudad. Dos departamentos diferentes pueden estar en la misma ubicación. Entonces... Entonces no sería único. Porque si dos departamentos diferentes pueden tener la misma ubicación, aquí ya no sería único. ¿Va? Ahora, no sería único. No es llave primaria. Es texto. Si quieren, pueden agregar el colate. Si no, no. No es foránea. Entonces, esta ya es la última columna. Por lo tanto, ya no le vamos a poner la coma. Por ahí nada más, Juan. Ahí vamos bien. Ok. Entonces, dale un Enter. Si quieres, mira, ahí en la fila 2, en la línea 2, después del paréntesis, ahí dale un Enter. Ah, creo que eliminaste el paréntesis. Dale Enter. Oh, ya. Ahí está. Ahora, en la fila 4, después de Unique Key, donde tienes tu coma, después de la coma, dale un Enter. Listo. Si quieren verlo así, es el mismo código, pero ahora en cada línea estamos definiendo una columna. ¿Va? Nos facilita un poquito la interpretación o la lectura del código a nosotros como humanos. En la línea 6, Juan, como ya aquí terminamos de definir nuestras columnas, ahora en la línea 6, por favor, cierra el paréntesis. Tienes... Ok. Va. Entonces, la definición de nuestras columnas ya está en paréntesis. Nuestro punto y coma indica el final de la instrucción SQL. Vamos ahora a ejecutarla, Juan. ¿Va? Es con el final del rayito. Es correcto, pero por favor, selecciona toda la instrucción SQL que quieres ejecutar. Ahora sí, dale clic en el rayito. ¿Copy, pego, la guarda en Word? No, aquí ya no es necesario porque aquí sí se conservan las instrucciones. Donde no se conservan es en el phpMyAdmin. Ok, entonces aquí le doy... Ajá. Listo. Ya se está ejecutando la instrucción. Si se dan cuenta en la parte de abajo, pues ya se ejecutó, ya se puso en verdecito. Quiere decir que ya se creó la tabla. Ahora, Juan, por ahí después de la línea 6, dale unos enter. Ah, pero sin borrar todo. Ahí colé. Y escribe showtables. Si recuerdan, showtables me mostraba las tablas que tengo... Show, show. Me mostraba las tablas que tengo en mi base de datos. Tables, en plural. Punto y coma. Ahora, selecciona esa instrucción, Juan, y ejecútala. Ajá. Ajá. Hace un rato, cuando hicimos esto mismo desde el phpMyAdmin, solo me mostraba las tablas de empleado. Ahora yo ya hice dos tablas, la tabla empleado y la tabla departamento. ¿De acuerdo? Y son las tablas que ahí me está mostrando en el grid de resultados. ¿Si las ubicas, Juan? No. Ahí se ponen los resultados de respuestas a preguntas que tú le hiciste a MySQL. En este caso, pues tú le preguntaste, ¿cuáles son las tablas que tengo en la base de datos? Y MySQL te dice, las tablas que tienes son departamento y empleado. Sí. Hasta aquí estamos todos claros. Y, por ejemplo, nosotros cada quien debemos de hacer, bueno, los que lo hagan en ProBranch, ¿cómo le enviamos esto? Ah, pues de ahí lo puedes copiar y lo pegas en tu Word. Ah, bueno, perdón, perdón. Los SQL, la instrucción SQL, tú la puedes copiar y pegar en Word. Esta. ¿Va? Ajá. Los resultados, pues tú ahí le puedes dar imprimir pantalla y se imprime la pantalla, ¿no? Ah, ok. O sea, es como imagen. Screenshot. Es correcto. Nada más recortan bonito la imagen y todo para que no se vea ahí la pantalla y todas sus notificaciones de que tenían 100,000 mensajes de WhatsApp y 100,000 correos no leídos y cosas así. ¿Va? Ok. Screenshots de todo esto. Bueno, prácticamente usted se va a basar en... Nada más de tu... O sea, o sea, si tú ejecutas una instrucción que muestre datos, por ejemplo, el show tables, pues tú ahí le pones el código SQL y abajito del código SQL el resultado que te devolvió. En este caso, nada más las tablas de departamento y empleado. No, no es necesaria toda la ventana del MySQL WorkBranch. Ok, nada más recortamos esto. Ajá. Ok. Va. Ahora vamos a crear las... Ya tenemos las dos tablas del modelo relacional. Ahora vamos a crear las columnas que son foráneas, que son claves foráneas. ¿Va? Tenemos una columna foránea en la tabla empleado y una en la tabla de... Departamento. Departamento. ¿Dónde quieren que lo hagamos, chicos? ¿En el MySQL WorkBranch o en el PHP Miami? Ya ahorita, pues ya vieron que con las dos es lo mismo. Con las dos se puede ejecutar el código SQL. Lo único que cambia es como la interfaz, la forma en que yo estoy mandándole mensajes a MySQL. Para los que mis compañeros lo hagan aquí, ¿cómo igual una captura de pantalla de esto? En ese caso, tú ahí hiciste un... Bueno, de forma implícita hiciste un select asterisco from. Lo que te muestra abajo, Juan, abajo tienes ahí número de trabajador y nombre. No te muestra nada porque las tablas están vacías. Pero sería un screenshot de esos resultados, ¿va? De lo que te salga ahí en formatito de tabla. Sí. ¿Ok? Ok. Muy bien. Chicos, ya casi se acaba la clase y todavía nos faltan tres cosas. Además, todavía no terminamos el DDL, nos falta DML. Entonces, vamos a echarle ganas. Entonces, ¿en dónde lo hacemos, Juan? ¿En PHP My Admin o en WorkBranch? Tenemos que agregar las claves foráneas. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿En SQL, en WorkBranch o en Cleaver Clown? Donde sea más entendible. Mejor en Cleaver Clown. Es que, bueno, respecto a lo que decían que donde sea más entendible... Es WorkBranch. A mí se me hace más cómodo trabajar con WorkBranch. Pero, pues, no sé a ustedes. ¿Ya depende un poquito de gustos? ¿De ver las facilidades que te da uno y que te da el otro? Sí.